A cuatro miembros de la pandilla MS-13 fueron sentenciados a más de 20 años de prisión por cometer robo armado en el estado de Maryland. La periodista de Telemundo Carla Flores tiene detalles. Miguel Ayala, de 23 años, uno de los líderes del grupo, fue el único en ser sentenciado por diferentes robos armados y recibió una sentencia de 30 años. Marcio Ávila y Yervin Romero recibieron 20 años y Edwin Zelaya, el menor del grupo, pasará 15 años en prisión. Los acusados fueron arrestados el 3 de noviembre del año pasado, después de huir de la escena de un robo armado en la tienda Cash Depot en Wheaton, Maryland. Las autoridades persiguieron a la furgoneta blanca donde los sospechosos viajaban y terminó estrellándose en plena autopista 495, donde varios sospechosos fueron arrestados. En una conferencia de prensa, John McCarthy enseñó esta foto de las armas que fueron utilizadas para amenazar a las víctimas durante el atraco. La fiscalía dice que estos individuos se enfocaban en atacar a negocios hispanos de giro de dinero y cambios de cheque. El 22 de septiembre del año pasado, cuatro hombres enmascarados entraron a una gasolinera y robaron 120 mil dólares. Sin embargo, las autoridades determinaron que el vehículo de Ayala fue identificado en la escena del crimen. Jocelyn Ramírez, la novia de Ayala, fue sentenciada en julio y testificó que ella era la que observaba los negocios para ver si eran lugares fáciles de robar. También dijo que todos los acusados son miembros de la pandilla MS-13 y el dinero robado era enviado a El Salvador. El 24 de septiembre del año pasado, el 24 de septiembre del año pasado, el 24 de septiembre del año pasado,